Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy traigo una temática un poco distinta. Bueno, he estado atenta al comeback de las Monster High, generación 3, me gusta mucho, me encanta que haya incluido diferentes tipos de cuerpo, bajitas, altas, gordas, flacas, de todo. O sea, me parecen más guay que la generación 1, que simplemente tienen todo ese mismo molde. Bueno, quitando la toalera, que la toalera es más bajita, la tengo yo, pero es igual el cuerpo. Y la generación 2 para mi no existe, o sea, no existe. Y una muñeca que me llamó muchísimo la atención, me flipa, que no tenía de la G1, y la G1 no me llamaba nada la atención, es Laguna. Laguna, edición normalita de toda, me está flipando. No la de las ventanitas estas que abres con jails y con muchos accesorios. La juguetería que fui a cogerla simplemente da 6 euros de diferencia, que en principio puedes pensar, bueno paga 6 euros más y tienes muchos más accesorios, pero no me compensaba, porque no quiero el plástico y todo eso de los llaveros y todo eso, le iba a tirar porque no quiero acumular más cosas. Y no me estaban gustando los conjuntos que traía. Así que lo que hice fue conseguirme en Laguna la normalita de toda edición básica, que es súper, súper bonita. Me gusta que las cajas sean mucho más simples, porque yo las tiro. No soy de esos que tienen todo guardado ahí en su cajita, súper coleccionista, no. Me gusta peinarlas, me gusta cambiar la ropa y todo. Lo que echa en falta de estas G3 es que haya ropas. El día de cada uno tiene sus tallas, pero podría sacar, yo que sé, ropas y que ponga vale para el cuerpo de tal y tal, tal y tal, ¿sabes? Antes también había vestidos, bueno, ropas, y también te ponía Goulia, Frankie, lo que sea. Que yo tengo de Goulia y de Frankie, sí, algún conjunto he comprado. Entonces, esta es la muñeca, muy sencillo todo, la caja. El concept art, a la gente le gusta, a mí no me gusta nada, es que lo voy a tirar, no me gusta nada los dibujos. Me parece mil veces más bonita la muñeca que el concepto. Y nada, vamos a pasar a mi mesa y lo vamos a abrir. Aquí está la mesa, vamos a abrir cómo va esto. Que por cierto estoy viendo que tiene el nombre de las mascotas, pero es que no me sé ni los nombres de las muñecas. O sea, ahí es como me veo los dibujos a veces y tal, me hacen gracia. Pero es que retengo poquísimo. A ver cómo sabréis. No sabrá, sí. Ah, no. A ver dónde hay celos. A ver. maybe was. 4 4 7 2 9 vale creo que ya está y creo que ya no me dejo nada sino que me corta si no miraré luego un unboxing de alguien no sé por si acaso se me quede algo vale vamos tranquilamente a ver lo que trae lo que estoy viendo es que no vienen los cepillos y la generación 1 venían cepillos bueno vamos a ver primero la laguna pues es preciosa me encanta estas cosas de perlas el coletero de caviar vale veo que este pelo bueno bastante bien oye bastante larguito puedes hacer bastantes penas con él y tiene un poco de ondulación que para el mantenimiento yo creo que es fácil porque es ponerle un poquito de los rulos estos de pajitas y ya lo puede estar por suerte mira 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 ves por eso de estas cosas veis es que aunque se lo quites te queda el piquito este piquito es que es que lo odio te lo juro os lo es que no sé cómo se quita sé si tiras no 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 es que es horrible queda los piquitos por eso odio que hagan esto en las cabezas lo odio honda mi alma os lo digo en serio intento contarlo al ras pero siempre tienes el peligro de cargarte el pelo a ver no está muy poblada de pelo porque mirad las calvas ojo pero bueno también es larguito da para peinar este coletero para mí es demasiado enorme que encima está semi abierto pues son la comida para que no se escurra estas cosas no me gusta y luego supongo le pondrán estas gomitas para que no se jorobe los mensuales cuando está en la caja pero yo creo que se los voy a quitar total se acaban rompiendo me destroza la uña se acaban rompiendo con el paso del tiempo vemos que laguna tiene sus aletas mirad qué bonita mira la puede remangar y queda súper chula es que me encanta este look esta ropa por eso quería esta porque ya esta ropa la la riñonera de la goma es falsa está boca por debajo pero me parece súper cool bueno los ciclistas estos con las esto viene la capucha característica de laguna y decía yo que esto sí que es muy de bueno el concepto original de la g1 vamos a ver bien enganchado con el cinturón ahora sí que es laguna ahora sí la gracia de estas capuchas que tienen los agujeritos para que le metas el pelo se me está canchando todo el pelo el agua me roto abriendo esto ajá espérate pasamos la todo el pelaje ahora sí esto no lo sabía yo y ha sido una grata sorpresa ahí bueno pasé las mechones pero los mechones no los mechones le voy a quitar las gomas porque se van a se rompen uy qué pasa aquí qué pasa aquí me he llevado un pendiente de laguna al hacer esto espera que le vuelva a poner el pendiente las orejitas me encantan vale pues le pones el en la capucha de pandillera ay dios qué divina me encanta mira también tiene las estos detalles que es muy bonita es que es muy bonita no me gusta el diseño esto de la frente hay gente que se lo está quitando las escamas de la frente con las vidas se quita pero no sé aún si se lo quito o no veo que son artículos como siempre bueno las zapatitos zapatos me flipan me recuerda a unas sandalias que me gustan de sushi que nunca tuve guau es que y me encanta ese es lo que más me gusta ahora te decía porque tenía las piernas con medio transparencia traslucida me flipa con sus aletas que está vamos a comparar el tamaño con una de la g1 yo que sé cualquiera bueno esto tiene pelos aún un poco de loca y es opereta pero bueno me ha quedado bastante bien los rolls estos vuestros pero lo hice yo eh que le he lavado el pelo y le he vuelto a cortar esto no me da miedo meterlo más para abajo porque no se me chafe el el esto la mala es que se me quedó la marca de la horquilla tengo que ver si luego con agua sale pero mira eh esto tengo que deshacerlo un poco más lo que pasa que no sé cómo quitar el pegamento lo que traen de fábrica la gomina esa no sale el todo eso que la ve bueno a veces hay unas ondas en fin se hizo lo que se pudo hacer mi primer intento de estilismo de de pelos bueno veo que es un poco más alta coopereta puede ser para dejar de frente no no es que sea más alta lo que eso es más cabezona bueno habrá que ver las descalzas es más cabezona es distinto es distinto o sea esta parece más larga y las cabezona o sea tiene en la altura de la cadera a distintas alturas también más torsos está menos es distinto rollo porque aunque esa que otra es lo mismo no bueno la franquista me quedó bastante bien ni quito la el pedestal está así que me quedó bien el pelo esta es la de la que hace luz y tal lo que ahora mismo está sin pilas yo creo que es bueno quizás si un poquito más no no es similar lo que pasa es que están en dos proporciones están de distintas proporciones vamos a ver los accesorios tenemos aquí nuestras gafas de sol me parece un fallo de diseño que no fueran conchas o sea lo que es la lente yo haría conchas sinceramente al igual que la que la mochila pues este diseño así un ojo una lente ha sido así yo lo pondría así al igual que drácula ya cree que en alguna edición tiene de alas de murciélago bueno no sé si estoy poniendo bien o mal pero bueno y me salto Bueno os hacéis una idea las gafitas torres chulonas me encantan muy bonitas con el detalle de escamas de tal me gusta Y luego en la mascota la mascota no sé cómo se llamaba estaba en la caja que se me olvidó No sé si este ojo está un poco mal puesto a la virulé o que bastante me gusta pues es muy muy rollizo y se para se para de pies y también tiene toques trasluz y está muy bien me gusta me gusta y luego ya las patatas son de su día a día ceso y os tenemos aquí una galletitas saladas de pez entiendo yo que son galletas saladas tiene un agujero para que le metas por un dedo no me entra por el dedo no sé por qué no entra por un dedo nada por este bueno solo me entra por el índice en fin tenemos las patatas que éstas no tienen ninguna anilla para colocarla en la mano y esto se llama Of kelp crips bueno supongo que son algas pero no sé por qué son animales La vegetariana no lo sé Bueno esto está muy borroso es como si intentaras leer algo que no existe porque no tiene nada Ay tiene una mordida la la riñalera me encanta Es más la voy a dejar así revangada ya me la veo un poco sony de barrio pues ya me he hecho ni de barrio Y luego el móvil el móvil tiene forma de concha con sus agujeritos de las cámaras y nada es una pegatina no no está sublimado no es pegatina es sublimado bueno pues ahí está Esto en qué dedo le entra A ver yo entiendo si tiene que ser así es que no sé En el dedo gordo entra malamente las cosas yo no sé cómo los va a coger Qué pasa este brazo no me cierra Uy qué le pasa a este brazo Este brazo está súper tieso no se me cierra Ostras qué pasa Ah vale está duro está duro pensé que se cierra iba a decir yo mierda luego volver a ir Y nada es que no sé cómo agarrar esto Es que me queda súper raro así Bueno Las manos yo creo que el molde de manos es igual que las que uno Uy he tirado una base No mira son un poco más grandes Es decir yo creo que depende porque cada una de estas tiene un tamaño distinto y un molde distinto Pero bueno esta es muy similar a las de la G1 No sé si más cabezona Voy a desvestirla por el bañador y le vemos qué tal le queda y cierro el vídeo Que me estoy creando muchísimo Bueno con bañador podemos apreciar más su cuerpo que esta generación tiene una articulación más Tiene aquí un poco de doblez en el esto O sea el bajo pecho Esta es la G1 no la tenía Y luego esto es muy delicada porque estoy viendo esto es lo que me lo cargué yo ahora Mira cómo se salta la parte mate Tengo que ver cómo se restaura esto porque seguro que hay que se da un producto o algo y ya está Y nada o sea me encanta el molde del cuerpo es que es muy única Porque entre las orejas y todo no me gusta el pendiente pela siempre tiene el pendiente pela porque me parece muy de señora pija Pero bueno es entendible porque viene del mar y todo así muy marino Tiene así el pelo un poco la sustancia esta que no me gusta No sé si la acabaré lavando ya recién no evita y todo Pero vamos el bañador es que es estupendo me encanta es súper bonito Y se aprecia bien bueno me gustan estas junturas pero bueno como se diga Se aprecia bien el cuerpo, las aletas Es que si el bañador no se iba a apreciar Mirad el hueco de las clavículas es que está estupenda me encanta Y esto está un poco de una articulación porque supongo que es porque es nueva pero bueno Veis que es muy posable Mirad se aguanta, ay no, pensé que se aguanta las rodillas y era mucho pedir No porque tampoco dobla más de esto las rodillas Pero bueno bastante posable y vamos a ver por favor inciso Las sandalias me flipa es que me recuerda las de Shusha que quería que nunca tuve O sea es que es estupenda Y nada la playa pues me faltan unos patines no sé por qué cosas Ropas que me trae de ciclista y tal es como muy de patinar ahí el paseo marítimo No sé, en mi imagen mental es así Pero bueno no tenemos patines, tenemos estas super sandalias Y es que mira le puedes poner ahí Me voy a pasear, me voy al chiringuito y coge una cervecita Pues le pones la riñonera Le pones la riñonera, se va ahí al chiringuito Con su mochila porque si no no tiene la cartera sabes, su mochila ahí Que se la puedes poner O la garra ahí de la asa también, la garra de la asa Sus gafas de sol, siempre protección, nunca hay protección Ay se me ha caído todo Qué difícil es poner las gafas O estas orejas Ahí, ahí, ahora sí que están puestas donde debería ser Bueno ahí va con sus snacks a la playa No me entra bien la asa, la asa no Bueno pues la enganchas ahí Va así, toda divina Hola, que me vendes en el chiringuito Sí, bueno pues ya está Muy caro, ya me llevo yo mis snacks Y mira la, es que va estupenda Es que con la riñonera me dice patar Y nada, hay que averiguar cómo corrijo estas cositas Es que se levanta muy fácil Y porque solo lo he cambiado Es que está divina, me encanta Y eso, tened en cuenta que no viene ni peine Que tampoco, yo no uso ese peine Yo uso uno de estos Un Tangleteaser, ¿cómo se llama esto? Tangleteaser este Pobrino, está hecho una mierda Y es el que uso para peinar estas muñecas Y las pelucas porque no tira tanto Y tendré que comprar en Aliexpress o algún lado ¿Cómo se llama? El stand, porque si no me va para el pies Porque no viene el stand Lo cual me parece un poco Para 30 pavos que cuesta Más barato de 30 nunca la vi Por eso la cogí en ese sitio Y nada, hasta aquí A ver cómo edito esto Para que quede un poco más cortito tan largo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao